Noticias Guajira Channel Y continúan las visitas del exmandatario y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, en su campaña contra el plebiscito que el Gobierno Nacional desea realizar para los acuerdos con las FARC. Y si lo cumple, denles garantías. Honorio lo decía, nosotros no nos opondríamos a que a un día negociando, así se tenga que prolongar mucho la negociación, en esas zonas pueda haber unos programas sociales para reivindicar las personas que estén ahí concentradas de la guerrilla. Y a los de La Habana, permítanles estar allí, a ver si ese diálogo sigue. Eso sí, lo que tendrá que pedirse es que se resuelva la necesidad del alivio judicial a las Fuerzas Armadas. Esto con 3 o 4 mil militares presos y 13 mil en capilla para entrar a la cárcel y un gobierno que no los defiende, que la única solución que les da es que se sometan al tribunal de la FARC, las Fuerzas Armadas están muy desmotivadas. Nosotros hemos pedido que por una ley ordinaria, una reforma constitucional, a través del Congreso se les dé un alivio, sin impunidad, sin someterlo al tribunal de la FARC. Esta vez el expresidente estuvo presente el jueves 25 de agosto en la ciudad de Riohacha, La Guajira, con el fin de exponer puntos claves que determinan los riesgos de los presuntos acuerdos entre el gobierno y las FARC. También para incentivar a los ciudadanos a votar en el mes de septiembre al no plebiscito.